Obús M777 estadounidense destruido por el fuego de artillería del ejército ruso. La destrucción de un obús estadounidense M777 de las fuerzas armadas de Ucrania por el fuego de artillería de las fuerzas aliadas de Rusia y las repúblicas populares de Donbass ha sido captada en vídeo. A juzgar por las imágenes de vídeo publicadas, la búsqueda de objetivos y la selección de los mismos se llevaron a cabo con un dron. La posición enemiga identificada fue rápidamente destruida por los artilleros con un camión remolcado Hyatshint B de 152 milímetros. No sólo el arma de fabricación estadounidense en sí, sino también la munición para la misma fue destruida por los ataques precisos. Hace unos días, el ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, anunció que los artilleros rusos ya habían destruido 33 obuses estadounidenses M777. El ejército de Rusia destruye otros dos obuses estadounidenses M777 en Ucrania. La fuerza aeroespacial de Rusia acabó con unos 150 soldados de las tropas ucranianas y destruyó otros dos obuses estadounidenses M777 en un ataque aéreo con misiles de alta precisión en la provincia ucraniana de Zaporgyia, sureste, informó el ministerio de defensa ruso. Fueron ancociente intelectual huilados unos 150 militares, dos obuses estadounidenses M777 y hasta 1500 proyectiles para estos equipos, dijo el portavoz de la institución, el mayor general Igor Konashenkov. En la ensiva también fueron destruidos, añadió el vocero, seis obuses Mstav E, ocho piezas de artillería, unos 350 proyectiles para los lanzacohetes múltiples grad, así como siete drones. Konashenkov informó además que la defensa antiaérea derribó cinco drones ucranianos en las localidades de Yashinobataya, Krasnopole, Bukhino, Suligotka y Kirilovka. Las baterías antiaéreas de Rusia interceptaron tres cohetes en Donetsk y la provincia Jarkov y tres misiles Totskau en la provincia de Gerson. En un día, precisó el portavoz, fueron destruidos cuatro centros de mando de Ucrania, así como tropas, equipos militares y dos arsenales. Desde que comenzó la operación las fuerzas de Rusia destruyeron 261 aviones de guerra, 145 helicópteros, 1.685 drones, 361 lanzaderas de misiles, 4.254 tanques y otros equipos, 789 lanzacohetes múltiples, 3.267 cañones y morteros, así como 4.716 automóviles militares, remarcó. Rusia inició el 24 de febrero una operación especial para la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, en respuesta a las solicitudes de asistencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. El Ministerio de Defensa ruso aclaró que la operación no estaba dirigida contra las instalaciones civiles, sino que buscaba mermar la capacidad bélica del régimen de Kiev. Ucrania incrementó los bombardeos desde mediados de febrero contra los civiles de Donetsk y Lugansk, tras recibir ingentes cantidades de armas de Estados Unidos y otros países de la OTAN, según denunciaron las dos repúblicas. Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014, tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.